que ver más con la sensatez y con la información dura y real que Emilia Ester Calleja Alor será la nueva titular, la nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad, Seba Manuel Barlet y bueno pues ha dado sus palabras Emilia Ester Calleja y le voy a pedir a mi querido don David que nos ponga el vídeo para que escuchemos a la nueva titular de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante por favor. Buenas tardes, con su permiso señora presidenta, señora secretaria, agradezco a la doctora Claudia Shein Bampardo el altísimo honor que me confiere al nombrarme en este encargo de tan importante relevancia ya que con su dirección e impulso continuaremos con el legado y trabajo de la administración que concluye que como bien sabemos rescató a la CFE y defendió la soberanía energética de México. Continuaremos fortaleciendo ese 54% de participación en la generación nacional que tenemos la CFE e impulsando su crecimiento garantizando que la electricidad llegue a todos los hogares a precios accesibles y promoviendo el uso eficiente de la energía y de la transición energética. Es un honor también y lo digo, es un orgullo decirlo, es un reconocimiento a la increíble fuerza de trabajo de esta noble empresa. Soy una trabajadora de Comisión Federal de Electricidad con una antigüedad de poco más de 21 años. Ingresé mediante un proceso de formación para ser jefe de turno y pude convertirme en superinternet de turno de una central termoeléctrica convencional entrando como trabajadora personal. Formé parte del área de producción de la central y posteriormente pude concursar para poder ser y tener mi plaza permanente. Fui la primera supervisora técnica en el área de instrumentación y control de la central en esa misma planta de generación y orgullosamente puedo decir que la CFE es una empresa que te permite crecer hasta donde te propongas, ya que años después pude tener una jefatura de departamento en el área también de producción en análisis y resultados. En el 2019 recibí el nombramiento como la primera superintendente de una central generadora en la central termoeléctrica Salamanca. Fui la primera mujer a nivel nacional. En mayo de 2023 y también mediante un proceso de selección encabezado por la dirección general de la CFE, me concedieron el privilegio de ser la primera directora de una empresa productiva subsidiaria, la CFE Generación 1. Esta productiva, esta empresa productiva, perdón, produce el 10.5% de la energía que CFE comercializa en el mercado eléctrico mayorista. Además, me encargo de coordinar 33 centrales que son las que la generan, tanto del proceso termoeléctrico como hidroeléctrico. Y además, tenemos bajo nuestro encargo ser los representantes en el mercado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como de la central fotovoltaica que está ubicada en la central de abastos de la Ciudad de México. Siendo mujer, el haber crecido en un área predominantemente masculina de la ingeniería representó un reto enorme, pero también puedo decir que me ha dado las más grandes satisfacciones. Esta encomienda la recibo con mucho honor y además con mi compromiso y responsabilidad hacia la empresa, doctora. Con el corazón digo gracias, presidente electa, y gracias a quienes han reconocido el esfuerzo pensando siempre lo que es mejor para la CFE y para México. El no bajar los brazos, el no rendirse cuando los obstáculos parecen ir creciendo, el superarlos e ir adelante tiene sus frutos. Sigamos iluminando a México. Es cuanto, señora presidenta electa. Muchas gracias. Híjole, público memorioso, híjole, ya le escuchó usted y yo no quiero que usted me vea la panza, ni quiero que me vea el ombligo. Por eso no me voy a poner de pie para aplaudir esta designación, porque yo no sé usted cómo lo ve, cómo lo piense, pero a mí, a mí particularmente me parece una designación muy acertada, muy acertada. Y usted ha escuchado por qué, porque Emilie Esther Calleja es una ingeniera, tiene 20 años, más de 20 años de experiencia ahí en la generación de energía eléctrica, ha trabajado, viene de las huestes de la Comisión Federal de Electricidad, tiene conocimientos muy precisos, me agrada, me agrada definitivamente porque es de la de la tropa y ha estado en diferentes cargos operativos, diferentes cargos administrativos, así que es un fichaje muy, pero muy interesante. Ella es guanajuatense, ha trabajado allá en la termoeléctrica de Salamanca, precisamente en su estado natal. Aplaudo y celebro la primera titular en la historia de esa Comisión Federal de Electricidad, mujer, la primera mujer que ocupará la dirección. Y bueno, pues ya se va Manuel Barlet, polémico personaje para algunos. Desde mi punto de vista, Manuel Barlet ha hecho un trabajo muy, pero muy interesante. Usted podrá decir que tiene claroscuros, no sé qué y no sé cuál. Está muy bien, es su punto de vista. Yo creo que ha hecho Manuel Barlet un trabajo muy interesante en la Comisión Federal de Electricidad. Emilia Esther no viene de la calle, pues está acostumbrada, ha tenido una formación en la industria eléctrica, tiene, ya lo escuchó usted, diplomados en administración, en capacitación, en formación de mandos medios. A mí me parece muy relevante lo de los mandos medios. ¿Por qué? Porque conoce a la gente, conoce la operación, conoce a la tropa, le digo. Así que va a tener una responsabilidad muy, pero muy interesante. El sexenio que está concluyendo y que ya está dejando ahí en el ambiente que extrañemos al presidente, pues ha dejado sin duda grandes avances en esta materia, ahí en la CFE. Usted lo sabe muy bien, ahí en la derecha, pues ese tipo de informaciones no les interesan, aburren. Oye, vamos a dar a conocer los logros que ha tenido este gobierno en materia de energía eléctrica. No, 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 es que a nosotros no nos, no nos gustan esos temas, porque esos no dejan chayote. Lo que deja chayote es una investigación, guiño, guiño, ahí en contra de Barled, ahí en latinos. Eso es lo que, lo que les interesa a ellos. A nosotros no, nos gusta, a nosotros nos gusta informar, nos gusta analizar, nos gusta dar datos duros y en este sexenio los avances en la Comisión Federal de Electricidad están ahí a la vista en materia de infraestructura, en materia de mejora de compras, de adquisiciones, en fin, hay varios proyectos ahí muy, muy interesantes. Están algunos incipientes, está el proyecto de internet para todos, no quieren hablar sobre esos temas. También se han mantenido, y eso hay que subrayarlo, las tarifas eléctricas bajas, se le han cobrado, la Comisión Federal de Electricidad ha cobrado también adeudos millonarios a empresas que se negaban a pagar, o que simple y sencillamente tenían sus pactos, sus pactos ahí con la, con los políticos, porque se llamaban su tajada. Acuérdese usted del nefasto proyecto de desmantelamiento de Peña Nieto, 2013, la aumentada reforma energética, que estuvieron ahí panistas y priistas descaradamente apoyando, y bueno, pues ahora en este sexenio se está viendo esta nueva Comisión Federal de Electricidad, intentaron desvalijarla, intentaron pues dejarla prácticamente en calzones, pero no ahí están, construcción de 16 plantas, construcción de 16 hidroeléctricas, en fin, muchas, muchas cosas se sustituyeron, equipos viejos y rancios que habían dejado por ahí, así que Emilia Ester Calleja Alor, la nueva titular de la Comisión Federal de Electricidad, tendrá mucho, mucho, mucho trabajo por delante, y bueno, pues muchas, muchas gracias por los apoyos que nos está usted dando, le agradecemos mucho, mucho esta, estas aportaciones, porque, pues la cosa está dura y difícil, sobre todo con los ataques ahí de, de la derecha, que no se, no cejan, no cesan, y bueno.